Hoy vamos a hablar de un producto que nos encantó, que es la caja de movimiento constante para relojes de la marca Moseley. ¡No se despeguen! A lo largo de este tiempo en que hemos estado reseñando relojes mecánicos, hemos adquirido una serie de cajas de este estilo. Esto con la idea de seguir monitoreando las piezas y más adelante darles el detalle de cómo van funcionando. Desgraciadamente no habíamos encontrado una que cubriera todas nuestras necesidades, ya que algunas requerían baterías y no se podían conectar a la corriente eléctrica. Otras poseen solo la opción de giro constante, obligando al usuario a tener que estar pendiente del aparato en todo momento. Y otras más que cajas de movimiento constante, parecen lavadoras haciendo chaca chaca. Así que vamos a verla más de cerca. El principal elemento de este artículo es una caja con forma prismática, que cuenta en su parte frontal con una tapa circular tipo galería, con cierre de rosca. Que al ser retirada deja expuesta una cavidad, que es donde se inserta el reloj. Viene acompañado de un par de cojines, un adaptador con su cable, un cable para realizar interconexiones con otras cajas del mismo fabricante, una franela y su instructivo. La caja está elaborada en plástico, bastante resistente, que viene cubierta de vinipiel, disponible en cuatro diferentes colores. Cuenta con una tapa integrada por un bisel elaborado en aluminio y una cubierta transparente de acrílico. En su sección posterior observamos el receptáculo para dos pilas AA, un par de conectores y dos selectores corredizos. Uno de los cojines es bastante suave y se le puede colocar casi cualquier tipo de reloj. El otro cojín es estilo acordeón, es un poco más rígido y solo permite colocar el reloj en una sola posición. Su funcionamiento se da mediante un giro suave que puede ser de tres maneras distintas y las cuales se eligen mediante el selector en la parte posterior. Las opciones son en el sentido de las manecillas del reloj, en sentido contrario a las manecillas o bien alternando ambas direcciones. El otro selector nos da la opción de cuatro diferentes modalidades de vuelta por día, TDP. Dependiendo de las características del reloj, podemos elegir entre 600, 900, 1200 o 1500 vueltas por día. Cada opción trabaja en periodos distintos y alternos por hora. Es decir, que para la opción de 650 giros por día, gira durante un tiempo de 3 minutos 38 segundos y descansa los restantes 56 minutos 32 segundos. Para la opción de 1500 giros por día, da vuelta durante 8 minutos 8 segundos y está estático los restantes 51 minutos 52 segundos. Es de resaltar que su funcionamiento es extremadamente silencioso. La verdad, no se percibe ni siquiera un leve zumbido durante toda su operación. Funciona utilizando dos baterías AA o bien siendo conectado de manera directa a la red eléctrica, motivo por el cual viene acompañado de un adaptador junto con un cable con conexión USB. Es importante mencionar que solo se puede ocupar una de las opciones a la vez. Una característica que nos pareció muy buena es la de que se pueden conectar en tándem dos o más de estos embobinadores mediante el cable de interconexión, permitiendo así que a partir de un solo cable de alimentación se puedan tener funcionando varios de ellos, sin tener que estar manipulando cada uno. Un detalle muy importante es que venden un kit para poder sustituir el motor en caso de que llegue a fallar. Incluye motor, caja diferencial, herramientas y tornillos. También venden las almohadillas para fijar los relojes, ambos productos a precios muy accesibles. Como hemos visto, presenta una o varias ventajas en relación a otros embobinadores parecidos, como son ahorro de energía, movimiento alterno, impidiendo así que el reloj esté siempre con la carga a tope del muelle, un funcionamiento completamente silencioso, la opción de poder conectar varias cajas a la vez y algo importantísimo es que también nos vendan los consumibles de repuesto. En la página del fabricante tiene un costo aproximado de 89 US Dollars. Sin duda es un estupendo aparato para mimar a nuestros relojes automáticos. Es una excelente opción de compra y en cuenta regresiva le damos nuestro sello de aprobación.